Picador en la cuarta, banderola roja en alto, abren las puertas de la serie, último picador, ahí está Kai Kat a la punta, abre un largo Abraham Augusto, let's go, y después va corriendo por el medio allí, el ejemplar Super Story, Kai Kat adelante, mantiene la punta, en el segundo Abraham Augusto, en el tercero está avanzando Super Story, con el ejemplar let's go, van entrando a los 750, por delante Kai Kat, un largo y medio Abraham Augusto, segundo en el tercero, va corriendo el ejemplar Super Story, después queda let's go, van entrando hacia los últimos 550, Kai Kat en la punta, un largo, segundo está Abraham Augusto, en el tercero, let's go, en el cuarto está Super Story, entramos a la recta, Kai Kat por delante, segundo Abraham Augusto, en el tercero, avanza ahí let's go, con el ejemplar Super Story, después Picador, último 250, amplia ventaja, Kai Kat, Abraham Augusto en el segundo, let's go, avanza el tercero, ya, ya, no lo van a alcanzar, Kai Kat adelante, Abraham Augusto defiende el segundo de Picador, Golfingón, gana Kai Kat, el segundo, el segundo, Juan Augusto, fue explicador, después está en el segundo, más atrás Super Story, y último llega, nadie me cree. ¿Qué?